Justamente, es una mujer muy querida en el ambiente. ¿Cuáles son sus amigos o cuáles fueron sus amigos? En el ambiente y no en el ambiente, porque... ¿Usted fue gran amiga de María Félix? No. No. Amiga no, pero con colegas. Sí. Colegas, la admiro profundamente. Pero reconocida con cassette, ¿no? No. No, ok, perdón.